Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mí En busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así Conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Lo siento mucho mujer Quiero perderte Estoy amarrado a ti Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así O tú, o tú, o yo Y es que la vida es así O tú, o yo Voy a tentar que veas en mí Al hombre de tus sueños Voy a buscar el modo de hacer Que nunca te ha olvidar Que nunca te he olvidado Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti Estoy amarrado a ti Compréndelo amor Compréndelo amor Compréndelo 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 Y es que la vida es así O tú, o tú, o yo Y es que la vida es así O tú, o yo